La idea más que nada, insisto, era recorrer, saludar, pero estar presente, un gobierno presente en los lugares donde más se necesita y vuelvo a decir una vez más, pedirle a las vecinas, al vecino que no bajen los brazos, que nos ayuden a echar una mano para aquel que necesita. De las 109 ollas que hubieron en el pico del año pasado, siguen habiendo 80 ollas en Canelone, es un número muy alto y la Intendencia de Canelone junto con los municipios ha apoyado de manera permanente, va a seguir apoyando entre apoyo a ollas y canastas en torno de los 15 millones de pesos. La Intendencia trabaja desde la Dirección de Desarrollo Humano con los municipios, integrando lo que se llaman las comisiones de vulnerabilidad, donde asisten todas las instituciones, es un trabajo mancomunado, compartido, y también hay que destacar el apoyo privado. Nosotros hemos recibido donaciones de carne de cerdo, de carne de pollo, de dulce de membrillo de muchos productores y de quienes también lo elaboraron, carne del frío de Canelones. Y es importante dejar claro que esta situación no terminó, que esta situación está vigente, que tenemos población aún viviendo en estas circunstancias y no olvidar también que la Intendencia, además de todo este apoyo a las ollas y merenderos, sigue atendiendo hasta marzo, apoyando con la tarjeta de EDENRED a 2.800 familias todos los meses con niños menores de 2 años, embarazadas y niños menores de 2 años. La olla popular de nosotros entrega 147 porciones de alimento, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes al mediodía. Esto es un proyecto familiar, que cuando arrancó el tema de las ollas populares vimos que era sustentable, que de acá podíamos sacar verduras para las ollas y también enseñarle al vecino que en un pedacito de tierra puede generar su propio alimento. Y va saliendo, tenemos de todo un poquito de verduras, hicimos un curso con la facultad, que fue la que nos ayudó durante todo el año para aprender a hacer nuestros propios compost. Tenemos el apoyo del municipio también en este proyecto, por suerte nos apoyan en esto.